Hasta ahora, al cultivo de hongos en casa, lo hicimos sobre paja de trigo y salvado para aumentar la producción. También probamos reciclando el cartón y le agregamos café para aumentar la generación de nuevos hongos. Pero hoy, al cultivo, lo vamos a probar usando solamente el pasto que cortamos en casa. Y a este pasto lo corté a media mañana, cuando el sol empezó a aparecer, para que poco a poco se empiece a secar. Y después de cortado, lo voy a dejar por lo menos durante uno a dos días, para asegurarme que pierda la mayor cantidad de agua posible. Porque esto también va a ayudar a que todos los componentes que van a servir como alimento para el hongo, queden bien concentrados adentro de todas las hojas de este pasto. Y cuando esté bien seco, lo guardo en bolsas de plástico bajo techo, para evitar que le llegue la humedad o alguna lluvia que pueda llegar a caer. Porque lo importante, para poder conservarlo, es que esté lo más seco posible. Una vez que lo tenemos bien seco, lo vamos a empezar a poner en algún recipiente grande que tengamos. Le vamos a hacer un tratamiento con agua. Esto más que nada, porque como este pasto estuvo directamente sobre la tierra, y es muy probable que existan esporas de algún otro hongo. Ahora vamos a buscar que crezcan, y a esto lo vamos a hacer mojándolo apenas con agua, que no quede sumergido bajo el agua. Y esto va a hacer que cualquier espora de hongos que lleguemos a tener, van a empezar a germinar. Y cuando hagamos la pasteurización, va a ser mucho más fácil eliminar cualquier competidor que podamos llegar a tener. Con unas 12 horas de remojo, van a dar más que suficiente para que este pasto se humedezca. Comparalo con el otro pasto seco. Ahora lo que vamos a tener que hacer, es bajar la población de los microorganismos que puedan llegar a crecer en todo este pasto. Y vamos a hacer una pasteurización en una olla. Le vamos a poner agua hasta la mitad aproximadamente. Tengan en cuenta que si este pasto está un poquito más alto y empezó a sacar semillas, esto va a aportar mucho más energía para este hongo que vamos a cultivar ahora. Acá lo que trato de hacer es apretarlo un poquito más, para que entre mayor cantidad de todo este pasto. No vamos a tratar de llenar toda la olla con agua. Con tal de que le pongamos agua llegando casi hasta la mitad, va a ser más que suficiente, porque esta agua va a hervir, se va a evaporar, y todo este vapor va a hacer que se pasteurice todo el pasto que tenemos por arriba. Y así como está, lo vamos a poner directamente arriba del fuego. Lo tapamos y vamos a esperar hasta que empiece a hervir. Y cuando empezamos a ver que sale vapor y escuchamos que está hirviendo, al fuego se lo vamos a bajar y así lo vamos a mantener por aproximadamente una hora a una hora y media para que todo el pasto se vaya pasteurizando bien. Lo que podemos hacer acá es, desde los costados, lo traemos al centro y lo vamos moviendo para ayudar a que esta pasteurización esté mucho más uniforme, para que nuestro hongo crezca mucho más rápido. Y una vez que ya tenemos todo el pasto a temperatura ambiente, es importante que nos quede húmedo. Y si llegamos a ver que en el fondo nos queda, por ejemplo, algún resto de agua, se lo vamos a sacar ahora. Porque a este tipo de hongos es mejor cultivarlos cuando el pasto está húmedo y que no tenga exceso de agua. Lo dejo por acá atrás y esta agua no la tires porque la podés usar para regar las plantas, porque acá vamos a tener muchos nutrientes que nos quedaron del pasto. A este cultivo lo vamos a hacer en botellas de agua. Acá lo que te voy a recomendar es que abajo la perfores bien para que cualquier exceso de agua, cuando el hongo está creciendo, se pueda ir por abajo y no se acumule. Y le vamos a hacer unas cuatro perforaciones esta vez. La primera a unos 10 centímetros aproximadamente, una por acá y otra del lado contrario. Y entre medio de estas dos le vamos a hacer una por arriba y otra del lado contrario, porque por acá es donde van a salir los hongos cuando empiecen a fructificar. Pero estas perforaciones no las vamos a dejar abiertas, por lo menos durante toda la primera etapa de cultivo vamos a usar alguna gaza o si llegas a tener algún pedacito de alguna tela. Esto más que nada para permitir que pueda respirar. Y con un pedazo de cinta, la que tengas en casa, lo vamos a tapar así. Vamos a tapar los cuatro agujeros que hicimos. Vamos a esterilizar todo con un alcohol al 80 para tratar de mantenerlo más limpio posible. De cualquier forma, en esta etapa no es necesaria tanta esterilización como cuando aislamos todo el micelio desde el hongo que compramos en el mercado. Un bowl para poner estas semillas. Siempre también hay que limpiarse las manos. Es normal que cuando cultivemos estos hongos directamente en semillas como pueden ser las de maíz. Todo esto se compacta mucho, lo vamos a soltar un poco y al romperlo vamos a tener una siembra mucho más uniforme. Y para la siembra la vamos a hacer 100% con el pasto que cortamos del jardín. Acá lo que tendríamos que hacer es una primera capa de aproximadamente unos 5 a 10 centímetros y después le vamos a poner todo este hongo que cultivamos en las semillas de maíz. Por arriba otra capa más del pasto. Y acá vamos a apretar, no muy fuerte, pero con la presión necesaria para que todo quede bien junto. Y así vamos a lograr que este hongo pueda crecer bien para todos lados. Hacemos una última capa por arriba, presionando un poco más. Y acá arriba le podríamos poner algunas semillas más y cubrimos con una última capa. Lo vamos a dejar cerrado y le podemos poner alguna cinta para asegurarnos que todo quede bien cerrado. Hasta este momento el micelio del hongo se alimentaba de todas las semillas de maíz donde lo estuve cultivando adentro de estos frascos. Pero ni bien hacemos la siembra, el micelio va a empezar a colonizar todo el pasto para poder sacar mayor cantidad de nutrientes y crecer hasta la etapa de la fructificación. Como dato extra, si en casa usas café, lo podemos poner en este sustrato mezclado con el pasto más o menos a una cantidad de una taza del café por cada una de estas botellas de agua. Pero antes de usarlo, te voy a recomendar que lo hiervas por aproximadamente unos 20 minutos, dejes bajar la temperatura, a esto lo vamos a filtrar con una tela y así como está cuando llega a temperatura ambiente, lo vamos a poder mezclar con el sustrato. Durante esta etapa, una vez que hacemos toda la siembra del hongo en el sustrato que estemos eligiendo, tenemos que llevarlos a un lugar oscuro. Y una de las mejores formas es ponerlo adentro de una bolsa negra. Esto se hace más que nada porque el micelio, a medida que empieza a crecer, la velocidad del crecimiento se hace mucho más rápido cuando el micelio está en oscuridad porque nosotros ahora tenemos que tratar de imitar un otoño cuando el hongo empieza a entrar en los troncos cuando se caen al suelo y por toda la estructura interna de un tronco siempre va a estar más oscuro. Los hongos se adaptaron a estos ambientes y es por eso que tenemos que tratar de imitarlos. Y también es importante que lo mantengamos en alguna habitación en casa que tenga una temperatura de aproximadamente unos 20-22 grados para que el hongo empiece a crecer. Dos semanas después empezaron a ser colonizadas por todo este hongo que le sembramos. A esto todavía le falta más tiempo de colonización. Tenemos que ver que toda la botella completa esté de un color bien blanco como se ve acá para que la pasemos a la etapa de fructificación. Por ahora las vamos a seguir dejando adentro de la bolsa que sigan estando en oscuridad para que todo el hongo termine de invadir todo el pasto. Todo este proceso va a terminar cuando veamos que más del 80% de toda la botella en este caso está bien blanca porque esta va a ser la señal que nos va a indicar que ya podemos pasar a la segunda etapa de fructificación para que empiecen a aparecer todos los hongos por estas perforaciones que le hicimos a los costados. Así como están las botellas, para que empiecen a fructificar las tenemos que dejar en algún lugar que reciban humedad, ambiente. Si en casa tenés alguna habitación o algún lugar donde se mantenga más la humedad sería el lugar ideal. Pero en el caso en el que no llegáramos a tener algún ambiente muy húmedo podemos usar cajas de plástico y pondríamos las botellas adentro porque en esta etapa es muy importante mantener la humedad ambiente. Esto más que nada porque cuando empiecen a aparecer los hongos por las perforaciones que hicimos si les llega a faltar humedad ese hongo se empieza a deshidratar y no va a crecer y va a ser muy normal que queden hongos muy pequeñitos. El siguiente paso es sacarle las cintas estas que le pusimos para que por este sector ahora va a empezar a entrar mayor cantidad de oxígeno para que empiecen a nacer los nuevos hongos. Y dos consejos extra para esta etapa ya sea que lo pongas en alguna habitación o en alguna caja de plástico como estas le vamos a poner algún pequeño recipiente con agua para que esto también ayude a levantar la humedad pero lo más importante es rociarlo con agua y esto es lo que va a ser la diferencia para que estemos cosechando hongos bien desarrollados con hongos pequeñitos. Y si llegas a tener la tapa mucho mejor. Y en el caso que la lleguemos a cerrar es mejor una vez al día como mínimo abrirla para que se cambie todo el aire que está adentro más que nada para que entre oxígeno que es lo que estimula para que empiecen a nacer todos los hongos. Una semana después que pusimos los hongos a fructificar siempre es importante que cada vez que abramos la caja para revisar cómo va rociemos todo el ambiente para mantener un mejor nivel de humedad. En la parte donde quedó abierto por arriba cuando vemos esas estructuras blancas o acá que se ven mejor eso es todo el inicio de la fructificación por donde van a aparecer los hongos y por acá atrás también se ven otras. En este caso lo que voy a hacer es sacarle toda esta parte de arriba con cuidado para darle más espacio a que empiecen a aparecer las fructificaciones por arriba. Cuando hacemos algo de este tipo en donde dejamos toda la parte de arriba expuesta al medio ambiente va a ser importante que a todo esto lo rociemos con agua porque ahora cuando empiecen a aparecer estos pequeños hongos que al principio son pequeños pero vas a ver que con el pasar del tiempo aumentan muy rápido de tamaño y la humedad es fundamental porque si los dejamos de humedecer en todo el ambiente el hongo va a crecer un poquito y si el ambiente queda muy seco van a quedar de un tamaño pequeño. Los volvemos a poner adentro de la cámara donde lo vamos a mantener con humedad. Dos días después que empezaron a aparecer los primeros hongos tenemos un crecimiento mucho más avanzado de todos los hongos que habían empezado a aparecer alrededor donde estaba la tapa de la botella y en este momento es normal que todos los que aparecían por el lado contrario o algunos por el costado dejen de crecer. De esta forma el hongo está aprovechando toda la energía que está sacando de este pasto donde lo estamos cultivando y la va a redireccionar hacia uno de los puntos de crecimiento para que los hongos crezcan mucho más fuerte. Por eso es normal que los primeros hongos que aparezcan tengan un tamaño mucho más grande que los que vayamos a cosechar más adelante. Y por otro lado durante esta etapa de fructificación cuando los hongos empiezan a crecer si nos llegamos a encontrar con hongos que se empiezan a poner de esta forma que se secan esto quiere decir que al ambiente donde lo estamos cultivando le faltaría más humedad para que el hongo se vaya desarrollando bien como todos estos que aparecen por acá abajo. Porque la humedad es la que va a ayudar para que tengamos un hongo mucho más grande y mejoremos mucho más toda la cosecha. A estos los voy a dejar mínimo unos dos días más para que desarrollen más grande el sombrero antes de cosecharlos. También es importante que para esta segunda etapa al recipiente donde lo estamos cultivando lo vamos a dejar abierto para que ahora por adentro tengamos mayor cantidad de oxígeno que es lo que estimula la aparición y el crecimiento de todos estos hongos. Dos días después los hongos alcanzan el tamaño máximo para hacer la cosecha y acá tenemos que tener en cuenta que si a estos hongos los dejamos mucho más tiempo vamos a empezar a ver que desde abajo empiezan a salir las esporas estas van a quedar colgando como una especie de hilos y la recomendación es tratar de cosecharlos antes que veamos la aparición de todas las esporas para que así tengamos un hongo mucho más fresco porque a medida que empiezan a crecer es normal que el sabor vaya cambiando. Para cosecharlos vamos a buscar la unión que tienen con el sustrato y los vamos a cortar bien desde abajo del sustrato con pasto donde lo estuvimos cultivando. Así como está, a esto no lo vamos a tirar para que le demos tiempo a que empiece toda una nueva producción. Como el pasto que usamos tenía mucha energía a todo el sustrato lo vamos a volver a rociar para humedecerlo bien y así vamos a lograr que todo el micelio que todavía nos queda activo poco a poco va a ir sacando más energía para que siga fructificando y podamos cosechar mayor cantidad de hongos. Durante esta segunda etapa es importante que mantengamos toda la humedad porque ahora este micelio va a seguir sacando energía del sustrato con pasto que hicimos y cuando logre tener la energía necesaria vamos a empezar a ver que por las perforaciones que hicimos todo alrededor empiezan a aparecer nuevos hongos a esto ahora lo volvemos a cerrar para que conserve bien toda la humedad hasta que empecemos a ver que empiezan a aparecer los pequeños hongos para que después a la tapa la dejemos semi abierta para que entre mayor cantidad de aire hasta que hagamos la segunda cosecha. Todo el paso a paso con los detalles para hacer tu propio cultivo de micelio desde los hongos que cosechamos o desde los hongos que compramos en el mercado te lo voy a dejar en este video para que lo puedas hacer en casa. Te mando un saludo grande ¡Chau!